Consigue señal de Billy Noob Limited de 2000 copias, entras al juego FreeCard Reader. Link en la descripción, para obtener el ítem debes completar 2 misiones. Completa carrera de carritos 3 veces y juega con 11 amigos, para invitar a mis amigos inexistentes le doy en Invite Friends, eso es todo, adiós.